La monotonía no quiere seguir Señorita con delicadeza Me pone loco de la cabeza Me dice que quiere seguir Baila conmigo, mujer Que la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensas Una belleza, ma Baila conmigo, mujer Que la noche solamente comienza En tu mirada puedo ver lo que piensas Bailando una belleza Síguelo bailando que la música no pare Como a mí me gusta que la noche no se acabe Síguelo bailando que la música no pare Como a ti te gusta que la noche no se acabe Ozuna Ay, mami, sacudeta por encima Bailando más eleta La adrenalina, una máquina de baile Siempre domina, no paramos Aunque sudemos pegadita en una esquina Aunque tú tengas tu aceite Yo tengo el mío, hay un lío Ya la música tiene poderío Esto se baila en Brasil Venezuela y los judíos Argentina y en Colombia Así es, chiquita perro el caserío con lo mío Y síguelo bailando que la música no pare Eh, eh, eh Como a mí me gusta que la noche no se acabe Eh, eh, eh Síguelo bailando que la música no pare Eh, eh, eh Como a ti te gusta que la noche no se acabe Eh, eh, eh Baila conmigo, mujer, que la noche solamente comienza, en tu mirada puedo ver lo que piensas, una belleza, ma. Baila conmigo, mujer, que la noche solamente comienza, en tu mirada puedo ver lo que piensas, bailando una belleza. Con este ritmo se descontrola, se pone loquita y se me entrega toa, se pega de espalda y se acomoda sola. Pa' bailar no pone excusa, no le importa la hora y a la muda, cuando sale va retumbando, yo no sé qué tiene que se le queda mirando, anda quemando por el mundo viajando, no tiene problema si lo resuelve bailando, mami. Síguelo bailando que la música no pare, eh, 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 como a mí me gusta que la noche no se acabe, eh, 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 síguelo bailando que la música no pare, eh, 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 como a ti te gusta que la noche no se acabe. Llegó el fin de semana y ella quiere salir, la monotonía no quiere seguir, señorita con delicadeza, me pone loco de la cabeza, me dice que quiere seguir. Baila conmigo mujer, que la noche solamente comienza, en tu mirada puedo ver lo que piensa, una belleza. Baila conmigo mujer, que la noche solamente comienza, bailando una belleza. Baila conmigo mujer, que la noche solamente comienza, las mujeres licitadas para... Baila conmigo mujer, que la noche permanece, un bendito para complejarte, una belleza.